Y ya que tal chicos como están espero que estén de lo mejor el día de hoy porque yo estoy muy bien y muy feliz de traerles a todos ustedes un video más acerca de Slime Rancher 2 Yo se tengo un mes de inactividad pero bueno pasaron varias cosas en mi vida entre eso me operaron estuve con unos problemas del trabajo porque como ustedes saben pues YouTube es mi hobby no es para nada mi trabajo Entonces pues bueno me mantuvo por ahí un poco ocupado pero ya después les hablaré de esto Chicos hoy tenemos un video muy importante porque si en todo este tiempo de ausencia por lo menos aprovecho Slime Rancher para mostrar información nueva Tenemos un trailer nuevo de Slime Rancher que vamos a ver en otro video que justamente es Slime Rancher en Playstation 5 Que bueno esto yo ya lo había filtrado yo ya les había dicho de que chicos no se preocupen los que juegan en Playstation va a salir eventualmente denle tiempo Y pues justamente aquí lo tenemos eso si no salió para Playstation 4 lo cual es un poco extraño y un poco triste porque pues creo que hay mucha gente Hay mucha más gente que tiene el Playstation 4 a comparación del Playstation 5 yo por ahí también tengo el Playstation 5 entonces si este video tiene muchos likes podemos hacer un pequeño gameplay para probarlo Pero bueno eso no es para lo que estamos aquí ya que yo sé que todos ustedes están aquí para saber que pasa con la nueva actualización de Slime Rancher 2 Porque si si nos vamos arriba a la parte de News aquí vamos a encontrar lo siguiente Como pueden ver esto fue la última actualización y justamente hace como un poco más de 10 días se nos publicó este otro foro Bueno este pequeño post el cual nos habla de las próximas dos actualizaciones Entonces si tú quieres saber que esperar de las próximas actualizaciones no puedes perderte este video Porque como pueden ver nos puso aquí primavera en nuestras próximas dos actualizaciones Y aquí nos vamos a leer un poquito que dice que nos complace compartir que el desarrollo de Slime Rancher 2 avanza de manera constante Nuestra próxima actualización que originalmente anticipamos que llegaría en verano En realidad estará lista para su lanzamiento a finales de primavera del 2024 Ok ustedes saben que a Monovey Park le gusta mucho jugar con esto de las fechas Entonces pues normalmente siempre es a finales de la estación En este caso estamos hablando que primavera empieza a mediados de marzo y termina el 20 de junio A lo mejor esto puede variar según tu zona geográfica pero bueno al menos en Estados Unidos termina el 20 de junio Por lo cual prácticamente entre este mes y el siguiente tiene que llegar forzosamente nuestra actualización Que yo espero que sea una actualización grande porque las últimas dos actualizaciones a mi consideración nos han quedado mucho a deber Pero bueno, prosigamos Ya que nos dice que nuestra actualización del tamaño de gordo, bueno de un Slime gordo También está en camino de lanzarse en el otoño del 2024 Esto pues ya prácticamente es septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Pero bueno, como pueden ver aquí si nos dice un poco que al parecer la próxima actualización va a ser pequeña Y la actualización grande va a ser a finales del año Pues bueno, un poco triste, igual espero que aunque sea una actualización pequeña sea buena Pero bueno, vamos a entrar un poquito más acerca de que trae cada actualización Y aquí nos dice, en nuestra actualización de primavera, o sea la que ya va a salir Presentaremos una nueva función de tienda en el juego llamado PlortMark Que va a ser como PlortMarket, más bien, más bien está como traducido extraño Pero sí va a ser como el PlortMarket La tienda ofrecerá a los jugadores una variedad de artículos para todas sus necesidades de aventura y ganadería El PlortMarket ofrece artículos diarios y por tiempo limitado Esto es como una tienda de Fortnite básicamente, que esto es para los newbooks Que tanto le costó ganar Ay perdón, hice un Lolita Yala por un segundo Pero bueno, que tanto les costó ganar Así que asegúrense de registrarse todos los días Pista, podría ser una buena idea empezar a ahorrar ahora Y como pueden ver aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo el PlortMarket Esta idea, personalmente tengo que ser sinceros, sincero con ustedes, me gusta mucho Creo que es una gran, gran, gran idea Porque justamente están llenando como todas las cosas que le faltaba a Slime Rancher 1 Entonces, pues esta era de las cosas que les faltaba Nunca tuvimos una tienda en Slime Rancher 1 Y creo que esto viene de muy, muy, muy buena mano Porque se acopla perfecto con la última actualización Que es la actualización de la Slime Ciencia Entonces sí, a veces puede ser cansado de estar consiguiendo materiales para la Slime Ciencia Y si los compramos va a estar mucho, pero mucho mejor Como pueden ver, al parecer yo creo que todo esto no va a ser lo que va a venir finalmente en la tienda Porque pues bueno, como ustedes pueden ver son cosas muy básicas Aquí tenemos unos pequeños hongos, praderas, rocas, un árbol Esto ni siquiera sé qué es Y una estatua, que esta estatua ahorita Viéndola así, no estoy seguro si tenga alguna cosa que ver con el juego No sé si esta ya estará incluida o no lo estará Pero bueno, el chiste es que con todo esto Yo creo que no va a ser lo que vamos a encontrar finalmente en la tienda Igual me gustaría en los comentarios que me pusieran Qué cosa ustedes creen que van a encontrar en la tienda Pero bueno, otra cosa Siguiente actualización Que dice que la actualización también vendrá con una nueva expansión con el conservatorio Y los jugadores tendrán más espacio para ranchar Bueno, ranchar está mal dicho Es como para simplemente jugar Y decorar suponiendo que puedan tener The Design en óptimas condiciones para sus slimes También hemos escuchado sus quejas acerca de cómo algunos slimes se aburren muchísimo con sus mentes temblorosas Beatrix ha enviado un nuevo apellido de Slime Toys para mantener felices a sus slimes Así que bueno, aquí también prácticamente nos confirman que los slimes juguetes van a regresar al juego Que sí, tardaron mucho Pero esto ya se había filtrado hace un par de tiempos y tú sigues este canal Pero bueno, vamos con la más importante que es la actualización de otoño La actualización de otoño es la actualización más ambiciosa Hasta este momento prácticamente que aún no sale la versión 1.0 Algunos de ustedes habrán adivinado el laberinto El laberinto es una gran zona que está filtrada Pero yo no he querido hacer video al respecto Yo sé de la existencia del laberinto Se saben algunos diseños Se sabe la ubicación Pero no he querido hacer video al respecto Igual si ustedes quieren que ya hablemos del laberinto en un video como tal Dejen su comentario porque si hay mucha información y puede estar interesante Pero bueno, el laberinto finalmente se desbloqueará Y revelará un mundo completamente nuevo para el universo de Slime Rancher Esta actualización sí me emociona La experiencia dentro del laberinto pretende ser más desafiante Y premia a las mentes curiosas por encima de todo Recompensándolos a los jugadores más atentos mientras explora sus profundidades Ok, el laberinto se ve que va a estar grande Me gusta El laberinto también contará con un nuevo sistema de juego Que ofrece niveles fluctuantes de desafío Para aquellos que puedan lidiar con el caos que crea Y a medida que los jugadores se adentren más en el corazón del laberinto Se revelará el misterio de la isla arcoiris Así como el lugar único que ocupa Beatrix dentro de ella O sea, Lore Por fin vamos a tener la tan anhelada historia dentro de Slime Rancher 2 Pero bueno, hay una cosa que a mí me preocupa mucho Y es los Slimes Yo quiero ver Slimes nuevos Y justamente por eso tendrán esta imagen que puse en la miniatura Que es justamente de un Slime Radioactivo Yo llevo mucho tiempo esperando que nos pongan el Slime Radioactivo en Slime Rancher 2 Y espero que por fin tengamos este codiciado Slime Porque si, ya está dentro del juego También está dentro del juego el mismo Slime Mosaico Y estos Slimes se los están guardando Espero que no se los guarden hasta el laberinto Porque me encantaría que llegaran antes Pero bueno chicos, gracias por haber quedado hasta el final de este video Voy a estar preparando ya varios videos Para que tú me dejes en los comentarios Que te parece este y los próximos que vienen No olvides suscribirte porque estamos cerca, cercanos a los 200 mil suscriptores Y me haría muchísima ilusión poder llegar Por favor, deja tu like Vamos a ver si podemos llegar a los 500 likes Y también te dejo en la descripción Mi Twitter, mi Instagram Y por supuesto mi Discord Que es ahí donde platico más con ustedes Y comparto cada vez que subo un video nuevo Así que chicos, gracias por haber visto este video Nos vemos hasta el siguiente Chau, 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 chau Chau Chau